ZNS, yeah Ella es la sensación de bloque, bloque Tiene ese booty pa' que se lo choque, choque Me llama pa' que yo me aloque 24-7 quiere que la toque Morenita Latina, qué bonito como baila La veo siempre cuando combina Ese piquete no lo tiene nadie Indiscreta, tiene la fórmula secreta Que tienta inquieta, me lleva la luna Si un día me suelta la mano que yo como pluma Espero que lo nuestro no se consuma Tan rápido como los latidos de mi corazón Cuando yo me acerco por Ay, mi amor, tú eres mi fashion girl Te dedico a una de ellas diez Me haces enloquecer, me descontrolo a veces Solo quédese un ratito más Vamos a fumar y a volverlo a hacer Morenita Latina, qué bonito como baila La veo siempre cuando combina Ese piquete no lo tiene nadie Ella es la sensación del bloque, bloque Tiene ese booty pa' que se lo choque, choque Me llama pa' que me aloque 24-7 quiere que la toque Ay, morenita chiquita Me deja loco Su sensual caminar con su mirada Me incita a pecar Ese cuerpecito se te ve espectacular Esa cintura fenomenal Ay, latina garibeña Lo que no se me lo enseña Su liminal ne me hace señase A loca en cabañase A loca en cabañase A loca en cabañas